¿Qué es el puente de la República? Que está buscando recursos para bajar la encerpa, para construir el plan maestro de agua, que ha tenido más gallardía y Ana Galeano, que no maneja ningún ningún cargo político y logró traer un puerto a nuestro municipio. Entonces, venga, dejen de criticar y vamos a construir. Logren entender que el poder político y esa mermelada que tenían ya se les acabó. ¿Por qué no hablaban nada del gobierno anterior? Porque sencillamente desde que ganó la Cámara de Representantes se enfocó en una pelea personal con la ex gobernadora Indira Barrios, que el único que perdió fue el municipio de Arauca porque no lograron terminar la obra de la Comuna 3. Entonces se metió un proceso electoral, perdieron las elecciones, noviembre, diciembre, enero, febrero, íbamos para marzo y no se había escuchado ni un pronunciamiento ni una gestión de la representante. Entonces, cuando logramos poner una iluminación, que el único costo que aumentó fueron 350 mil pesos al recibo de ese sector. Entonces ahora sí salen a decir que el puente está quebrado, que una y otra cosa en menos de tres meses vamos a lograr los recursos para ese sector, porque a eso le estamos apostando. Y hoy vengo trabajando de la mano del gobierno nacional, un gobierno que le ha volcado los ojos a Arauca. Aquí estuvo la directora de Fontur y aquí han venido altos funcionarios del gobierno nacional a revisar muchas cosas que vienen ocurriendo en nuestro territorio. Yo le hago un llamado a la representante Lina Garrido que se dedique a trabajar, que uno a la cámara representante no va solamente a calentar silla y a tomarse fotos, sino que baje recursos a nuestro departamento. Entró apoyando a un gobierno y después terminó tirándole piedras al gobierno, le cerraron la puerta. Ahora no es culpa mía como alcalde del municipio de Arauca que no la atiendan en ministerio, que no haya podido bajar recursos. Y nosotros en menos de 50 días ya logramos que le bajaran 33 mil millones de pesos al sector de Monserrate en un convenio que se hizo directamente con gestión del riesgo.